3 a 1 Pero es un resultado mentiroso Que nada tiene que ver con el fútbol La culpa la tuvo el brujo de estudiantes Yo no sé por qué en vez de irse arriba de los árbitros No se fueron encima del brujo de estudiantes Es brujería esto ¡Ay, la pucha! Sí, sí Esto es brujería La televisión lo mostraba continuamente al final del partido Y nadie entendía nada Estaba con chaleco rojo que decía médico creo incluso No tenía pinta de médico No Era el brujo de estudiantes El brujo Manuel No es la primera vez Brujería Que el brujo Manuel hizo brujería Hice brujería ¿Pinchó el muñeco? ¿Le pinchó el muñeco a Polenta? Manuel Manuel ¡Papa! ¿Papa lo tenés al brujo Manuel? Manuel ¿Hasta el papa cree, Manuel? ¿Amigo mío? ¡Claro! Los extremos se juntan Estudiantes es históricamente un equipo que apela a las cábalas Y la presencia del brujo Manuel es una de ellas La presencia del brujo Manuel fue importante para que Estudiantes gane la Copa Libertadores En el 2009, perdón Incluso para que Argentina clasifique a Rusia En el último partido llevaron al brujo Manuel ¡Ay, la pucha! Manuel ¡Metieron al brujo Manuel y Estudiantes empezó a hacer goles! ¡Afuera! ¿No es lo que tenemos que hacer para salvar al fútbol uruguayo? ¡Contratemos a Manuel! ¡El brujo! ¡Ja, ja, ja! El brujo que ayudó a Estudiantes frente a la final, frente a Nacional ¡Fue el brujo Manuel! ¡Hay que pedir ayuda! Pará, pará, ¿lo vieron el brujo Manuel? Sí Lo mostraban de vez en cuando Y el tipo estaba... No sé si notaban que tenía algo en la mano Por momento y por otro momento comía maníes Sí Pará, pará Me dieron ganas de comer maní con cáscara ahora calientito ¡Aquí! ¡Hala, pucha! No, pero no Increíble lo del brujo, ¿eh? Creer o reventar Increíble, ¿no? Creer o reventar lo de Aguada que apabulló a Malvin Y forzó la séptima ¿Hay o no hay apuesta? Sí Pará, pará, pará Después del partido de ayer Obvio, esas cosas no pasan Aguada, Aguada, Aguada ¿Cuánto ganó Aguada? 8-6-6-9 Entrega la pelota Santizo Final, final, final Aguada, Aguada, Aguada Señoras y señores El rojibar del aguatero Abrocha el triunfo Aguada se queda con la victoria Pone la serie 3-3 Le gana por 17 a Malvin Aguada, 86-8-6 86 Malvin 69 6-9 Aguada destruyó a Malvin Caca Un partido que le sobró Le sobraron dos cuartos Un tiempo Más o menos, ¿no? Qué noche para el deporte ayer, ¿eh? El martes es el último Se abren las apuestas Jugatela Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Jugatela No, no sé, no sé Malvin es una caja de sorpresas Peti, hay que reclamar los puntos Estudiante jugó con doces Y contamos al brujo Es cierto Sí Peti, ¿a quién tenemos nosotros? ¿Al Pai Donato? Eso habla de... Ni brujos buenos tenemos Mirá lo que te digo Peti, después del partido Estaba en el partido de Independiente y Deportivo Lara De chaleco marrón El brujo Manuel ¿Pero qué va? ¿Partido a partido? Pero es un negocio Eso Genial Peti, qué grande Cómo bancás, ¿eh? Me hace matar de la risa Por eso te quiero Dice Lilian Gracias Peti, si el brujo Miguel Empieza a su... ¿Miguel o Manuel? Manuel Sustituye... Dice que sustituya al Papa ¿Cómo? Capaz que el mundo se pone mejor Dice Carmen Bueno Probemos Probemos una temporada con el brujo Manuel Estudiantes e Independientes llevaron al mismo brujo a sus partidos de Libertadores Cómo ¿No es genial? En la cancha de Estudiantes con Pechera de Médico Y en la cancha de Independientes con Pechera Plateada ¿Cómo hiciste para juntar tantas guitas? Y ganaron los dos Es el primer acto Olvidate ¿Para qué lo queremos atabar, eh? Se vemos Se vemos al brujo Manuel Partidos disputados con apenas tres horas de diferencia, eh Independiente le ganó 2 a 0 al Deportivo Lara Y Estudiantes al bolso 3 a 1 ¿No es brutal? ¿Cuál es los dos partidos? ¿Los dos ganaron? Necesitamos al brujo Manuel Betty, que el brujo Manuel venga para el hipódromo, dicen la curva Está lleno de gallinas por todos lados, dice Delia Hay que limpiar Sí Metamos al brujo Manuel por Bonomi, dice Javier Lo tenemos que llevar al Ministerio del Interior Por favor ¿A dónde llevarías al brujo Manuel? ¿Dónde necesitamos al brujo Manuel? ¡Qué linda comunicación! ¿Sirve para todo? Sí ¿Lo podés? Pará Pará, lo podés poner para lo que quieras Sí Sirve para todo, porque parece que sirve para todo el tipo Y funciona ¿A dónde hay que poner al brujo Manuel? El brujo Manuel, el brujo que ayudó a clasificar a la selección argentina ¿A Ciudadanúsica, ¿a le entrega estañaestion amor o bien TOJEs? ¿Cómo se puede hacer al brujo inglés? Aparece spandela y prepara a la selección argentina Generally, que descubra el brujo que fuera un slut Powin takie pra se hará doing this on a dł Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101-9 Mensaje de texto ¿A dónde lo metemos al brujo Manuel? ¿Dónde? Se viene cumple malos en instantes Cumple malos al 101-7 Con tu fecha de nacimiento completa Al 101-7 Cumple malos Y tu fecha de nacimiento completa Al 101-7 se viene en instantes Cumplas cuando cumplas No importa Cumple malos al 101-7 Con tu fecha de nacimiento en instantes Hola Vela ¿Quién es? Esteban Quito Pero estamos hablando de los 70 Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Todo en orden? ¿Dónde metemos al brujo Manuel? Vamos a ver si lo ponemos en ancada A ver si no nos suben la nasta Los monstruos Me parece una excelente idea Porque se ha comentado Que va a subir el combustible Increíblemente en este país Una vez más Sube todo ¿Te parece? Todo el helio sube Ah, claro, sí ¿Te parece meter al brujo Manuel? ¿Dónde lo metemos? ¿En el directorio o en la puerta? No, no De portero nomás Y de ahí va a solucionar todo Y la joda empieza de ahí En ANCAP Para que no suba la nasta Y para que nos devuelvan la guita Magnífica idea Hola Hola Peti ¿Dónde metemos? ¿Quién es? Nico Hola Nico ¿Cómo vas? Bienvenido Bien, gracias Nico ¿Ayer disfrutaste o sufriste? No, qué día disfrutaba Sufrí como los peores Te me dio un poco de alegría Aguada nomás Pero después Con Nacional no hay nadie Nico ¿Dónde metemos al brujo Manuel? Yo para mí Tiene que llevar tabar en la valija Bien El tipo seguro va a ir a Rusia Sí Bueno Pero se vaya a la valija de tabar A ver si tenemos una alegría No ¿Qué? Que le lleve el carrito Sí Pará Si el tipo seguro Yo creo que Deberíamos hablar con Valdés Sí No, el presidente de la UF Sí Si la UF lleva al brujo Manuel ¿Qué funciona? ¿Cómo? Atención ¿Qué? Me imagino que Argentina no juega en el mismo horario Y mismo día que Uruguay No Entonces ¿Por qué no lo repartimos? Una mala idea Compartimos los gastos Claro Y que ve a Argentina Pero que también ve a Uruguay No está mal la idea No, no está nada malo No, no Peti en el partido colorado Sí A ver si resucita Pará Hace brujería No milagro Hola Hola Peti ¿Quién es? Jorge Hola Jorge ¿Cómo estás? Bienvenido Bien, muchas gracias Jorge ¿Lo viste ayer el partido? Lo sufrí ¿Y lo viste al brujo cuando lo enfocaban? Lo vi, sí, lo vi Lo vi, lo vi Una locura Escucha Sí En primera instancia Se me ocurría Igual que a este banquito Llevar la pancap Pero como él ya lo propuso Se me ocurre que De repente le sacamos más provecho En la torre ejecutiva Como asesor Al lado del pato celeste Bueno, parece que el pato celeste Ahora no entra más No Pero en vez del pato celeste En vez del pato celeste No estaría mal No estaría mal ¿Y sabes qué? Al lado del rebote Hay que hacerlo rápido Sí Hay que hacerlo rápido Antes de que Barrera se entere Que se puede constatar Y se lo lleve para Peñarol Tienes razón Tienes razón Peti, tráelo a mi casa Al brujo Manuel Así me ayuda a pagar las deudas Dice Marcelo Peti, hace cuatro meses Que no tengo laburo ¿Me podés llamar al brujo? Por favor En los cajeros automáticos Hay que ponerlo Pero que para que no exploten No, para que exploten todo Hola Buenas tardes, licenciado Buenas tardes ¿Quién es? Digamos que es Conde El que no se tira ¿Cómo? Pero se tiró Se tiró para el mismo lado Sí, se tiró para salir en las fotos Se tiró después En media hora El que no sale No, no Es un buen profesional No sale nunca Bueno A ver Bancamos a los jugadores Antes y después de la derrota ¿No? Sí, por supuesto Pero no banco al técnico Bueno, casi que está haciendo muy bien las cosas No seas malo Peti Si vos Si vos Estás jugando muy bien Si hubiese clasificado En un club deportivo Y viene alguien Y te dice ¿Cómo me llamo? Me llamo Diego ¿Tienes algún apodo? Sí Me dicen mamá No, mijo Váyase Vamos a reír No te dicen ni el mago Ni el jefecito Ni el marical Te dicen el mamá No seas malo Pobre mamá Le mando un abrazo Sí, mandale un abrazo Y qué hacemos con el brujo Manuel Sí, tenemos muchos lugares para ponerlo Primero lo vamos a poner en mi currículum Y después en consejo salario Para que nos suba el sueldo a todos Porque sigue subiendo todo Estamos en el horno No está mal ponerlo en el currículum Que es una manera de ponerlo en tu vida ¿No? Claro Y sí, claro Por lo menos para que me consiga un trabajo Pero bueno Y después Vos decís que podría Mirá que interesante lo que dice Podría acompañar a A todo el gobierno En cada consejo de ministros Los lunes ¿Cómo? Viste que el gobierno de Cercantina Cada vez que van con la carpita Viste que van con la Cercamping Pero para que lo desplumen al pobre tipo Imagínate si lo agarra Sendik de un lado Si lo agarra Mujica del otro Y la topo de las que primero Si no lo matan antes ¿No? No, si son brujos Viste, hay que llevarla a Venezuela Al brujo Dice Carmen Que lo lleven a Pluna Si empezamos de nuevo Después vamos a tener una flota enorme Claro O sea, no está mal No vuela más No vuela más Pero metés al brujo Manuel Te caen los aviones de una Betty, ¿no habría que llevarlo a la casa de Polenta? Dice Mauricio Betty, no sé si hay que traer al brujo Pero en la ruta uno A la altura de Tomkinson Está cortada la ruta por protesta Traeme al brujo Manuel A la parada del 181 Hace dos horas que estoy esperando Un comienzo desgraciado Hola ¿Cómo le va, hincha de Nació Mal? ¿Cómo estás? ¿Quién sos? Todo bien, Mauro, por acá Mauro, sos hincha de Penadoy Peñarola, morir Mancha, morir, papá Claro, estás contento No importa la eliminación de la copa ¿Y ustedes qué? No te saques cartel, pelado Vamos arriba Mauro ¿Cómo te va? ¿Dónde ponemos al brujo Manuel? ¿Lo viste ayer el partido? No, no lo vi porque estoy ciego, pelado Ah, bien Vamos arriba ¿En serio? En serio, en serio Ah, bien Perfecto Mauro ¿Dónde ponemos al brujo Manuel? Agarrate con esta A ver Atención El presidente de todos los uruguayos ¿Cómo? ¿Qué? Ah, ¿vos decides sacar a Tabarrí y meter al brujo? Oye, a ver si el país va para adelante Por lo menos una vez en la vida, ¿no? ¿A vos te parece? Ese es brujo, pero no boludo No, ni en pedo Peti, el brujo El brujo tiene que saber dónde está el título de Sendik Dicen al 101.9 Bueno, vieron que Lucía dijo que se equivocó Que no vio el título ahora Dos años después Necesito al brujo en mi bolsillo para llegar a fin de mes Dice el electricista de Lezica Al brujo hay que llevarlo a la cancha de Rampla Que encuentre las boletas de Raulito Cómo lo necesito al brujo Hay que meterlo en la facultad Así me recibo En el plenario Para que aprueben el TLC con Chile Muchachos, es brujo No hace milagro Ni es boludo No hace milagro No hace milagro No hace milagro No hace milagro Gracias.